Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica TES, espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motosecleta como buen día martes. El día de ayer estuvimos hablando de algunos temitas, hoy día vamos a hablar de algunos otros temitas. Vamos a empezar hablando acerca de los sistemas que trabajan en conjunto con el motor. Por ejemplo, vamos a empezar hablando acerca del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración es el que se encarga de ponerle, o regular mejor dicho, la refrigeración en nuestro motor, de regular que el motor no se sobrecalíen. Cuando hablamos de que nuestro motor se fundió, estamos hablando de que nuestro motor no fue capaz de resistir la temperatura que él mismo estaba produciendo. Tenemos distintos tipos de, o distintas formas de controlar la temperatura en el motor, ¿ya? Una, sobre todo en las motos esto, ¿ya? Una, ¿cierto? Es la refrigeración por aire, ¿cierto? Y otra es la refrigeración mediante líquido, ¿ya? Esta refrigeración por aire permite que el motor se vaya enfriando y le vaya entregando el calor que no necesita al aire que va pasando, ¿cierto? Alrededor de él. Pero para esto necesita estar en movimiento, ¿ya? Y tenemos otro tipo de refrigeración que es mediante líquido. Este tipo de refrigeración hace que el exceso de temperatura se pase a una corriente de agua, por decirlo así, que tiene el motor y que se va calentando a medida que va a medida que va pasando por dentro del motor, ¿ya? Entonces, tenemos refrigeración por aire, dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas, ¿ya? O disipadores de calor, que es lo mismo para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo. Ahí estamos hablando de un motor refrigerado por aire, ¿ya? Porque entonces no hay refrigeración, dice. Si encuentras una aleta de refrigeración rota, ¿cierto? O un intercambiador de calor roto, debe ser inspeccionado por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Además, limpia, ¿cierto? Las aletas si están sucias. Cualquier sistema de refrigeración, si está sucio, sobre todo si tiene tierra encima, se va a ver afectado su funcionamiento, su rendimiento, ¿ya? Por lo tanto, hay que tratar siempre, ¿cierto? De que las aletas se encuentren lo más limpias posibles, ¿ya? Que las aletas se encuentren lo más limpias posibles para obtener una mejor interacción entre el aire, ¿cierto? Y entre el aire y el calor, ¿ya? O entre el aire y el motor. Cuando tengo refrigeración por aire, normalmente, no siempre, pero normalmente, la moto aguanta menos un viaje largo, ¿cierto? O aguanta menos, ¿cierto? Que yo la esté usando sin que haya mucha corriente de aire alrededor del, por ejemplo, cuando voy circulando a baja velocidad. Hay motos, claramente, que están, que son refrigeradas por aire, están hechas para carretera y funcionan bastante bien, ¿ya? Pero estamos hablando como en concepto general, ¿ya? En cambio, la refrigeración por líquido funciona bien en cualquier condición. ¿Por qué? Es un poco más compleja porque, para empezar, tengo que tener un radiador. En el caso anterior, no necesito un radiador, ¿cierto? Tengo que tener un radiador y tengo que tener también, cierto, eh, líquido, propiamente tal, y un sistema que gestione ese líquido, ¿ya? Cuando tengo refrigeración mediante un líquido. Dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Ya recuerden que en los cilindros, en la parte superior del cilindro, encontramos la cámara de combustión, y la cámara de combustión de por sí siempre va a ser el punto más caliente del motor, porque ahí se están generando las explosiones. Como están generándose ahí las explosiones, vamos a tener, ¿cierto? Siempre una alta temperatura. Y justo está la cámara de combustión por fuera. Disculpenme. Por fuera, ¿cierto? Voy a encontrar siempre agua, ya, agua entre comillas. Y esa agua va a estar absorbiendo ese calor, ¿cierto? Y llevándoselo a otro lugar para evitar que en ese punto el motor se sobrecaliente. Cuando el agua caliente va pasando por el radiador, el radiador también recibe una corriente de aire, y esa corriente de aire hace que el calor del agua pase a las aletas del radiador, y que el radiador pase el calor, ¿cierto? Hacia el aire, hacia la atmósfera. Ya, entonces es muy importante, queridos amigos, este concepto. Entonces, recuerde controlar siempre el nivel del líquido en el sistema de refrigeración. Ya, recuerde siempre controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. No, vamos a ir avanzando hacia arriba. Ojo, ¿ya? Que el líquido del sistema de refrigeración, si bien es cierto, muchas veces hablamos de que es agua, en realidad no es agua, sino que es un líquido que contiene agua o que es a base de agua, pero en ningún caso es solo agua, ¿ya? Es más que eso, ¿ya? Es más que eso, y claramente, ¿cierto? Si yo le echara solo agua, estaría deteriorando mi sistema de refrigeración. Para empezar, el agua oxida, ¿ya? Y si yo oxido el motor por dentro, voy a cortar la vida útil del motor. Entonces, es muy importante entender que no es solo agua, sino es una mezcla, que su base es agua, pero aparte de eso, tiene otro componente muy importante, abundante también, en la mezcla, que se llama etilenglicol, ¿ya? Al llamarse etilenglicol, ¿cierto? Entendemos que es como una especie de alcohol, por decirlo así, ¿ya? Y debemos saber, ¿cierto? Que este etilenglicol permite que el agua se mantenga más rato en estado líquido, ¿ya? Que es lo que necesitamos para que se mantenga enfriando el motor. Si el etilenglicol está en estado líquido, puede fluir en el motor, puede ir, puede volver, ¿ya? Si el agua, por ejemplo, se congela, obviamente vamos a tener un problema, y si se empieza a evaporar, si excedemos la temperatura, ¿cierto? Que debe tener, también vamos a tener un problema en ese sentido, ¿ya? Así que, mucho ojo ahí a lo que le estamos echando a nuestra moto. En ningún caso es agua de la llave, ¿ya? Ni tampoco agua hervida, ni tampoco debería ser agua destilada, ¿ya? Si bien es cierto, entre agua de la llave y agua destilada, obviamente el agua destilada va a ser mucho mejor, pero no debe ir sola, sino que debe ir, ¿cierto? Hecha-coolan, ¿ya? Hecha-coolan. Y al estar hecha-coolan, ¿cierto? Va a tener estas otras propiedades que, por ejemplo, en vez de congelarse a los 0 grados, se va a congelar a los menos 5 grados, y en vez de evaporarse a los 100 grados, se va a evaporar a los 105, a los 112 grados. Ya va a depender de la proporción, va a depender del tipo de coolant, etcétera, de distintas cosas, ¿ya? Lo más importante de esta parte de la clase es entender que lo que usamos para refrigerar nuestra moto no es simplemente agua, sino que es agua, pero con otros compuestos, con otros aditivos, ¿cierto? Que la hacen funcionar mejor. No porque un líquido que nos estén vendiendo sea verde significa que es un buen refrigerante, ¿ya? Para que ustedes sepan, en la actualidad existe un montón de refrigerantes de distintos colores, de rojo, verde, naranjos, amarillos, etcétera, ¿ya? Así que, atentos a lo que el fabricante recomienda para cada una de sus motocicletas, ¿ya? Muy atentos a eso, queridos amigos. Ahora nos pasamos a hablar un poquito del sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión, ¿cierto? La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar su nivel de ruido, ¿ya? Dice que en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Además, dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento, ¿ya? Es muy importante lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca del sistema de escape. El sistema de escape es uno de los sistemas más menospreciados del vehículo, ¿ya? La gente piensa, los motocicletas piensan que es llegar, cortar y poner cualquier otro que se me ocurra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto va a andar igual. Pero en muchos casos, la moto va a andar, sí, pero no va a andar igual, ¿ya? Y no va a estar haciendo lo mismo que hacía, ¿cierto? Cuando tenía su escape original. Puede ser que inclusive perdamos potencia. A veces, al sonar más el vehículo, la gente piensa que el vehículo anda más rápido, que anda más fuerte. Pero en realidad, no es así, sino que lo único que hace es meter más ruido y dar una sensación de que estuvieran andando más fuerte, pero en realidad están andando más lento. ¿Por qué? Porque las líneas de escape, los escapes, etcétera, deben ofrecer una cierta resistencia a la salida de los gases de escape, ¿ya? No es simplemente hacer la salida lo más grande posible, ¿ya? Así que, ojo ahí con ese tema. Averigüen primero, ¿ya? Y después vean qué es lo que realmente conviene hacer y qué no. Bueno, en el aspecto más sencillo, les voy a decir que ojalá nunca cambien el escape original de su moto. Sobre todo si estamos hablando de motos relativamente modernos. ¿Por qué? Porque los escapes para motos, ¿cierto? Los escapes que traen las motos de fábrica, tienen, tienen, en su interior, aparte del silenciador, tienen un sistema de convertidor catalítico, ¿ya? Que permite que las, que los gases se procesen, se conviertan y no contaminan tanto a la salida, ¿ya? Entonces es muy importante ese tema, queridos amigos. Es muy, muy, muy importante. Ah, se me estaba olvidando lo que les quería decir con respecto a esto mismo. El escape, la mayor parte de la gente de los motocicletas se lo cambia rápidamente a la moto. A veces la compran ya antes de sacarla del concesionario y ya le han cambiado el escape. Pero, si ustedes van a hacer eso, ya, ojalá no lo hagan, pero si lo van a hacer, por último, instalen un escape que sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque el escape de su moto es un escape de buena calidad, lo más probable, ya, el que trae de fábrica. Y a veces la gente va y compra un escape, ¿cierto? Chino, que cuesta, no sé, eh, 40 mil pesos, 50 mil pesos, y que son escapes que duran muy poco, ¿ya? Son escapes que, eh, su funcionamiento es muy pobre y además, desmejoran el rendimiento del vehículo. Si voy a comprar un escape, que el escape sea de calidad. ¿Cuál es el problema? Que el escape de calidad va a ser caro. Un escape para una moto empieza en los 400, en los 600 mil pesos, ¿ya? Y termina el precio quizás donde. Entonces, si vamos a comprar un escape, compremos un escape que realmente sirva, que realmente nos dé un buen servicio. Y si no, mejor guardemos esa plata y usémosla para comprar, por ejemplo, un mejor neumático, que sí va a mejorar la performance de la moto, y no vamos a estar arrepentidos al mes, a los dos meses de haberlo instalado. Cosa importante, al principio nos gusta el sonido del escape más fuerte, pero después no hayamos que hacer con el ruido, ¿cierto?, que le metemos a los vecinos cuando llegamos tarde, etc. Así que como consejo, piensen bien si es que van a cambiar o no el sistema de escape de su moto. Después tenemos el sistema de combustible. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador, y un filtro de aire, ¿ya? Aquí está hablando precisamente del sistema con carburador, que en la actualidad ya es un sistema antiguo, ya no me atrevería a decir que obsoleto, porque hay muchas motos en la calle, más que en el mercado, en la calle, que todavía quedan con carburador. Pero de las motos nuevas que se están vendiendo en la actualidad, no sé si todas, pero la inmensa mayoría, ya se cambiaron a la inyección electrónica de combustible, que funciona sin carburador, ¿ya? Las dos, tanto la moto con carburador, como la moto con inyección electrónica, va a tener un estanque, ¿cierto? Obviamente va a tener combustible, va a tener conductos, va a tener filtro de combustible, va a tener filtro de aire, ¿ya? La diferencia es que la que es con carburador, va a tener carburador, va a tener abundancia, y la que es con inyección electrónica, va a tener un inyector y va a tener un computador, que va a estar controlando la inyección por medio de sensores y actuadores. ¿Qué es lo que gano cuando tengo inyección, ya? Que, entre comillas, desde mi punto de vista, 100% más conveniente tener inyección electrónica en una moto que carburador. Va a haber mucha gente que le va a decir, no, que la inyección electrónica es complicada, que la inyección electrónica es cara de arreglar, etc. Bueno, el tema es que la inyección electrónica casi no falla. ¿Ya? Falla muy poco realmente. Falla mucho más el carburador que la inyección electrónica. Y claro, el carburador es más fácil de arreglar desde el punto de vista que yo lo puedo desarmar, lo puedo destapar, puedo sellar, etc. ¿Ya? Pero sí tiene muchas más partes y más cosas que pueden fallar que una inyección electrónica. Y no tiene la capacidad de adaptarse a las distintas condiciones, ¿cierto? De presión atmosférica, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahí mucho ojo con los sistemas de inyección. Si ustedes me preguntan a mí, profe, me voy a comprar una moto, ¿me la compro con inyección? ¿O me la compro con carburador? 100% recomendado que sea una moto con inyección electrónica. Además, esa moto va a ser más potente en relación a una moto igual de la misma cilindrada con carburador y va a gastar menos combustible en relación a una moto de iguales características, pero en vez de inyección que tenga carburador. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí. Siempre elijan inyección electrónica si es que pueden hacer. ¿Ya? Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible. Ah, no, eso lo leímos ya. Después dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. ¿Ya? Ahí habla de inyección directa, que en realidad debería ser inyección electrónica en vez de inyección directa. Importante. Cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas pueden tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? Muy, muy importante. Denme un segundo, por favor, queridos amigos. Gracias. 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 Listo. Disculpenme. Entonces dice, importante. Esta parte es importante porque para empezar les va a servir, por ejemplo, cuando ustedes quieran comprar una moto, por ejemplo, o saber si la moto que tienen está funcionando bien o no su motor y su sistema de administración o inyección de combustible. Importante es cuando vea humo visible en su motocicleta Es porque existe una mala combustión en el sistema Las motocicletas podrían tener aparte una llave de paso Situada entre el depósito de combustible y el motor Para regular el paso de gasolina ¿Qué significa eso? Ahí tenemos dos cosas un poquito distintas Tenemos dos conceptos un poquito distintos Dice, cuando vea humo visible Es decir, cuando vea saliendo humo del escape Ese humo puede ser de tres colores Puede ser humo negro Que significa que estoy quemando demasiado combustible O que el combustible que estoy poniéndole al motor no se está quemando bien Puedo tener humo azul Que si es humo azul Significa que estoy quemando de alguna forma aceite en mi moto Y puedo tener humo blanco Que podría ser, por ejemplo, vapor ¿Por qué podría ser vapor? Por acumulación de humedad en el escape durante la noche Por ejemplo, en invierno O también podría ser ¿Cierto? Que haya una Que haya una fuga ¿Cierto? En el sistema de refrigeración Y que eso se esté guiando una gotita A la parte de la combustión Y esté generándose Un poco de vapor excesivo en el escape ¿Ya? En el primer caso del vapor que le hablé Se va a cortar al poquito rato de haber echado a andar la moto En el segundo caso no se va a cortar hasta que la moto quede sin agua Por lo tanto, debo revisar el nivel Y debo fijarme si es que no se corta en que algo está pasando ¿Ya? Así que ojo con eso Otra cosa importante es que aquí habla acerca de la llave de paso Ya que está situada entre el depósito de combustible y el motor Para regular el paso de la gasolina ¿Ya? Entonces, debemos entender Que las motocicletas ¿Cierto? Tienen Sobre todo esto es para las motocicletas con carburador Y sobre todo para las motocicletas más básicas y más antiguas ¿Ya? Muchas veces En mucho tiempo ¿Cierto? Las motos no tenían Medidor de combustible Por lo tanto, lo que uno tenía que hacer para saber si la moto tenía combustible Era simplemente abrir la tapa y mirar hacia adentro Si al mirar hacia adentro Uno veía combustible Le quedaba ¿Ya? Y ahí uno más o menos calculaba cuánto le quedaba Cuánto podía andar, etc ¿Ya? En la actualidad Las motos traen medidor de combustible Igual que los autos Y te lo muestran en el tablero Igual que un auto ¿Ya? Las motos más modernas Pero Cuando no tengo esto Tenía un recurso ¿Cierto? Que se llamaba llave de paso Y las llaves de paso Tenían normalmente tres posiciones La primera Era una En una posición en la cual El combustible no pasaba Desde el motor Hacia Perdón Desde el estanca hacia el motor La segunda Era una En la que El combustible Si pasaba Desde el estanca hacia el motor Y la tercera Era otra En la que el combustible Si pasaba ¿Cierto? Del estanca hacia el motor Pero en condición ya de reserva Entonces lo que se hacía Era manejar con la moto Y lo que se hace todavía En muchas motos Que todavía tienen este sistema Es manejar con la llave de paso En posición On Por lo tanto Si a mí por algún motivo Se me olvida Cargar combustible Y me estoy quedando sin combustible La moto se va a parar Perdón Y con esto me va a avisar Que esto está ocurriendo Como esto está ocurriendo ¿Cierto? Me va a Me va a advertir ¿Cierto? Y yo voy a poder cambiarme De la posición On Que ya me dejó tirada La moto en esa posición A la posición reserva Va a caer la última parte De combustible Que queda en el estanque Y ese combustible Lo tengo que utilizar Para llegar A cargar combustible A donde corresponda A una bomba Por ejemplo ¿Cierto? Un servicentro Etcétera ¿Ya? Esa es la famosa reserva De combustible En la actualidad El tablero Nos va mostrando Cuando nos queda Poco combustible Nos parpadea A veces nos prende A veces nos prende Una luz Etcétera ¿Ya? Pero antiguamente No era así Por lo tanto Se ocupaba Esta forma Mecánica De poder Saber ¿Cierto? Si es que Estaba En problemas O no ¿Ya? Claramente Cuando voy a cargar Combustible Debo Necesariamente Volver a cambiar La llave De posición A la posición On Porque si no La próxima vez Que me pase Lo mismo Va a caer Todo el combustible De una sola vez Y No voy a tener Esta opción Del ¿Cómo se llama esto? Del De la reserva De combustible ¿Ya? El sistema El sistema Eléctrico La batería Vamos a hablar Un poquito De la batería Dice La energía Eléctrica Para las luces Procede La batería La batería Contiene ácido sulfúrico Que es corrosivo Y por lo tanto Es peligroso Para la piel Al entrar en contacto Con la ropa También puede Destruir Si falta Líquido De batería Póngale Únicamente Agua Destilada Algunas Baterías No Necesitan Mantención ¿Ya? Ya Lo que dice acá La batería Está todo bien ¿Cierto? Pero aparte de eso Yo les voy a decir Que si una batería Presenta algún tipo De problemas Como por ejemplo Que se caliente Que se deforme Que se hinche Que esté Que como que transpire Que se moje ¿Cierto? La batería Con su mismo fluido Interno También Es un problema ¿Ya? Que se caliente Que se hinche Que se moje Que se sulfate Mucho los bornes Etcétera Son señales De que la batería Puede estar mala Y debería ser Reemplazada ¿Cierto? Por una batería Nueva Para evitar Cualquier tipo De problemas ¿Ya? Entonces Mucho ojo Las baterías Si tú las sigues Utilizando En mal estado Pueden llegar A explotar ¿Ya? De forma Muy violenta Por lo tanto No te arriesgues Y si cualquier problema Que tenga tu batería Mejor Cambia Los fusibles Dice que los fusibles Son parte del sistema Eléctrico Y tienen la misión De impedir El recalentamiento O incendio De los cables Si la corriente Es muy alta Por ejemplo En caso De un cortocircuito Se funde Un hilo Del fusible Y se interrumpe La corriente Importante El motor En una motocicleta Se pone en funcionamiento Por medio De un sistema De arranque Que se acciona Mediante Un circuito Eléctrico Accionado Por un interruptor O bien Un sistema mecánico Accionado Por un pedal De arranque Y Bovil ¿Ya? Ahí tenemos Dos cosas importantes Los sistemas De arranque Y los fusibles Vamos a hablar De los fusibles Los fusibles Los encontramos En distintas Capacidades Y colores ¿Ya? El más conocido El más visto Por ahí El más usado Normalmente Es el fusible De color rojo De 10 amperes Sobre todo En las motos Yo creo que Todas las motos Tienen un fusible De 10 amperes De color rojo Si este fusible Se rompe Este o cualquier otro Disculpen Pero tengo Mucho sueño Disculpen ¿Ya? Si Los fusibles Se Cortan ¿Ya? Por ejemplo Un fusible De color rojo Se corta Es porque Está cumpliendo Su objetivo El fusible Se debe cortar Cuando hay Una Una elevación De la corriente ¿Cierto? Y la corriente Va a Va a Va a generar Temperatura En el circuito Y Este fusible Está hecho Para Cortarse Antes de que Esa temperatura Afecta Nuestro circuito Esa es la idea Del fusible Por lo tanto Cuando el fusible Se corta Se puede cortar Por dos motivos ¿Ya? O de dos formas Por decirlo así Siempre va a ser Un cortocircuito Pero Puede ser un cortocircuito ¿Cierto? Que se juntaron Los cables Y se separaron Es decir Se juntaron Se cortó El fusible Y por cosas De la vida Se separaron ¿Ya? En esa ocasión Yo voy a sacar El fusible malo Voy a poner Un fusible bueno Y no voy a tener Problema Ahí va a quedar Bien al tiro ¿Ya? Esa es la primera La segunda Si yo La segunda Si yo cambio El fusible Estos mismos Cablecitos Se juntaron Pero ahora En vez de Juntarse Y separarse Se juntaron Y quedaron pegados En el mismo caso Si estos Quedaron pegados Aquí ¿Qué voy a hacer? ¿O qué va a pasar? Yo voy a sacar El fusible malo Voy a poner Un fusible bueno Y se va a volver A quemar Y ahí es donde Empiezan los problemas Donde la gente Toma malas decisiones ¿Qué es lo que hace La gente? Dos cosas normalmente Toma el fusible Y le pone Un puente ¿Cierto? A las patas Le pone un puente De De cobre De De alambre De cobre O de cable De cobre ¿Cierto? O le pone Un fusible Más grande En vez de ponerle Uno de 10 Le pone Uno de 20 ¿Ya? Entonces al hacer esto Estoy modificando Lo que el fusible Puede aguantar Y en vez Y en vez de que se corte A tiempo Para que no dañe Nada No se corta Sigue transmitiendo Electricidad Y empieza A deteriorar Todos los Otros sistemas ¿Ya? Empieza A quemar Los cables E inclusive Puede Generar Un incendio ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cable Va a estar A alta Temperatura ¿Ya? Entonces es muy importante Eso Queridos Amigos Ya y por otra parte Los sistemas De arranque Tenemos dos Tenemos Un sistema De arranque Que es Con Una Pata ¿Cierto? Que uno la pisa Con fuerza Y es como que Si fue una manivela Le da Los primeros giros Al motor Y por otra parte ¿Cierto? Tenemos un sistema Que es A mi el que más me gusta Por supuesto Que trae un motorcito ¿Cierto? Igual que el motor De partida de los autos Pero un poco más chico Obviamente Un motorcito Que pone En funcionamiento El motor Por medio De un cablecito ¿Cierto? De un interruptor Y una batería ¿Ya? Entonces Esos son los dos tipos De O dos tipos de Formas de Echar a andar Una moto Hay motos Que solo tienen pata Hay motos Que solo tienen Botón Y hay motos Que tienen Ambas Opción ¿Ya? Yo creo que quedan Cada vez menos De las que tienen Ambas opción ¿Ya? Sistema de lubricación Dice En los motores De cuatro tiempos Tiene un sistema De lubricación Independiente Una bomba De aceite Envía El aceite A presión A los diferentes Puntos del motor Para disminuir La fricción Refrigerar el motor Y evitar El desgaste De las partes Móviles del motor Siempre Debemos Controlar El aceite Con las pautas Del fabricante Además El motor De Dos tiempos ¿Cierto? O en En un motor De dos tiempos El combustible Se mezcla Con el aceite Para su Funcionamiento ¿Qué es Profesor? Un motor De dos tiempos Bueno Súper fácil El motor De dos tiempos Lo que hace Es En vez de hacer Todo el ciclo De trabajo En cuatro viajes Del pistón Como lo hace La inmensa mayoría De los motores Actuales En vez de hacerlo En dos viajes Lo hace En cuatro viajes Por lo tanto Es un poco Más lento En su reacción Pero Cierto Lo bueno Es que son motores Cierto Que son más Durables Que un motor De dos tiempos Más manejables Más dóciles Etcé Ya Así que Muy Importante La lubricación Queridos amigos Es El aceite Principalmente Ya Hay otro tipo De lubricación Por ahí Por supuesto Que sí Ya Siempre Controle Siempre controle El aceite Con las pautas Del fabricante Siempre controle El aceite Con las pautas Del fabricante Si el fabricante Dice Cambiar aceite Cada mil Cada mil Cada tres mil Cada tres mil Cada diez mil Cada diez mil Dependiendo Lo que el fabricante De tu moto Diga Es como tú Le vas a hacer El cambio Y que aceite Le vas a poner Ya Siempre ponen El aceite Que recomienda El fabricante No en torno A la marca Sino en torno A las cualidades Que debe tener Ese aceite Ya Queridos amigos Hasta aquí llego yo El día de hoy Les mando Un gran abrazo A todos Espero que algo Hayan aprendido En esta clase Les pido disculpas Porque hoy día Tuve mucho sueño En esta clase Colaboró un poco Que estuve Solito grabando Entonces no Pude interactuar Con nadie Así que les mando Un abrazo Cuídense Que les vaya bien Mi nombre es Ricardo Cornejo Esto es Practicades.cl Si en algo me equivoqué Díganmelo Cierto Para tratar de mejorar Cuídense Que les vaya bien Chao Chao Un abrazo Gracias.